En Puebla, son dos las zonas que predominan en el cultivo de manzana, la región de Huejotzingo y el Pueblo Mágico de Zacatlán, el primero ubicado en el Valle Central de la Entidad y el segundo en la Sierra Norte. En Casa Martínez, ubicada en la calle Cocío de la Colonia Centro, en Zacatlán, el ir y venir de los compradores es una constante. Algunos llevan desde una botella de sidra hasta una o más cajas, todos preparándose para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Primero las botellas de vidrio son lavadas, con un desinfectante y agua filtrada, para después ingresar a la máquina que se encargará de llenarlas de sidra rosada o natural. El producto estrella de Casa Martínez es la sidra denominada Pomanch, que es un jugo de manzana con vino tinto para que adquiera la presentación de sidra rosada, pero también ofrecen la sidra de membrillo, maracuyá, durazno y la tradicional que es natural de puro jugo de manzana con 4% de alcohol. Habitantes y visitantes también se surten de vinos de frutas, manzana deshidratada, salsa de chiltepín, refresco de manzana, mermeladas y de salsa de frutas con chiles, esta última de reciente creación. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.